El muy bien a la tecnología de Laval y sus agentes oficiales, equipos y servicios Esperanza, el Tacural Electrotambo y en Rafaela Servitambo, bienestar animal y eficiencia de ordeño para la lechería argentina. Recibimos aquí en el escenario a Emiliano y a Fabricio Gili y a Ricardo del Vino, bienvenidos. Servitambo y Servicio Esperanza, gracias Del Vino, muy amable, felicitaciones, no pudo venir José Camoleto que me mandó un mensaje que tuvo un inconveniente de último momento, pero la tecnología de Laval presente a través de ustedes con un servicio permanente a la sacrificada tarea del productor lechero. Sí, sin duda, nosotros tratamos todos los días que la gente cumplir con ello y bueno, darle el mejor servicio. Y ustedes también en Rafaela y en Tacural. Trindando siempre un buen servicio. Felicitaciones porque tuviste mucho que ver también esa puesta en marcha del robot allí del INTA, el servicio de ordeño voluntario allí en el INTA, Rafael. Sí, ya está cumpliendo un año y medio con buenos resultados y bueno, ya hay muchos más vendidos en el país. Hay uno que me dijo José que vamos a visitar muy pronto en la localidad de Mortero, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, muy cerca se va a poner en marcha el nuevo robot. Muchas gracias y a seguir adelante en esto de apoyar al sector productivo con la tecnología de Laval. Muchas gracias. Gracias.